Muy buenas amigos de Pío Deportes, nos encontramos con el guapo de Bonao, Joel Peralta, relevista de los Toros del Este. Joel, háblanos cómo te ha tratado el conjunto taurino en este round robin, tú que fuiste seleccionado por el equipo. Ya, en realidad muy bien, me siento bien, gracias a Dios, me han dado un trato muy bueno. La gerencia y los jugadores, tremendo equipo en realidad. Joel, a la partida de José Rafael Díaz, obviamente tú quedarías como el hombre de cerrar los partidos en la novena entrada. Háblanos de esta situación, porque la compenetración que tenían tú y Jumbo Díaz era muy buena en la parte final. Sí, en realidad me dijeron hoy que iba a cerrar los partidos de ahora para adelante, ojalá y que era Dios que yo pueda salir y hacerle buen trabajo al equipo, ayudarle a preservar la ventaja. Y en realidad es malo que el Jumbo no esté, pero ya tenemos que seguir adelante nosotros. Joel, hasta el momento, tú como veterano de esta liga, ves la complexión, la armonía y la disposición de este conjunto de los toros del este para ganarlo todo. Muy bien, muy bien. Hay muchos muchachos jóvenes en realidad y tienen mucho talento, hay mucho talento en el equipo. Y estamos en realidad en una buena posición, dos y dos. Creo que el equipo va a dar la batalla. Ahora mismo creo que trajeron a Tyler Moore. Díaz que eso que se está poniendo ready, lo contamos con ellos. Si Dios quiere, creo que tenemos un buen picheo y si logramos esa carrera, creo que vamos a ganar muchos partidos. Joel, ¿tú estás de acuerdo con este sistema que ha implementado la liga de béisbol, el sorteo de jugadores nativos? Jugadores como en el caso tuyo, que vienen de los gigantes, que no pueden accionar porque su equipo fue eliminado y ahora te escogen los toros. Sí, claro que sí. Desde el principio siempre lo dije. Ya yo tengo 15 años en esta liga y siempre decía, antes de que hicieran eso, que por qué no mejor aceptaban los peloteros dominicanos, porque en realidad nos da chance. Mira, ahora mismo yo tengo la oportunidad de jugar con los gigantes. Ya hace dos años me escogieron las águilas en un round robin también y seguí jugando aquí en esta pelota. Y la oportunidad de los fanáticos dominicanos, vuelos puertadores de la grande liga, que quieran participar, a verlos jugando en el round robin. O sea que antes de irte a otra liga, ¿tú prefieres estar en tu país? Claro que sí, claro que sí. 100% me gustaría mejor quedarme aquí antes de irme a México o Venezuela. Joel, en este momento eres agente libre. ¿Estás en conversación con algún conjunto? ¿Hay algunas conversaciones avanzadas? Cuéntanos al respecto. Sí, en realidad hay cinco equipos que están interesados, pero en el frente están lo que es Detroit y Seattle, que están hablando con mi agente ahora y creo que si Dios quiere vamos a lograr un pacto pronto. O sea que tú no tienes problemas en irte a la liga americana, que es la liga del bateo. No, yo he pichado desde 10 años que tengo grande liga, he pichado 8 temporadas en la liga americana. Bueno, ya por último de nuestra parte, Joel, si tuvieses que elegir una resolución de año nuevo, un deseo de año nuevo, ¿cuál sería? Ay hermano, la delincuencia. Este país nosotros estamos perdiendo en delincuencia y si pudiéramos tratar de bajar lo que es la delincuencia para uno andar más tranquilo en la calle, creo que sería ese. Bueno, darle las gracias a Joel Peralta por su tiempo y desearle suerte al resto del camino. Muchísimas gracias Joel. Siempre, gracias a ustedes. Las palabras de Joel Peralta para Pío Deportes, Fabricio Geraldino y Juan Minaya.